Más noticias, Neuquén pone en marcha el programa de becas. Es el más importante en la historia de la provincia. El gobernador Rolando Figueroa firmará el primer convenio de financiamiento. Con la firma del primer convenio de financiamiento, el gobernador Rolando Figueroa pondrá en marcha este viernes el plan integral de becas y tutoriales destinado a garantizar la equidad educativa y la capacitación laboral en toda la provincia del Neuquén. El encuentro se realizará en el auditorio de Casa de Gobierno, donde la empresa Gas y Petróleo del Neuquén rubricará su compromiso de apoyo a este programa destinado a la población de entre 4 y 35 años de edad. El programa, impulsado por el gobernador y aprobado por la legislatura neuquina, se financiará con aportes del Estado, de organismos internacionales de créditos y de compañías privadas, en especial las que operan en Vaca Muerta. Durante el encuentro se realizará además un reconocimiento a los integrantes del grupo de estudios neuquinos GENES y a los equipos técnicos de la Fundación Repensándonos por su colaboración y valioso aporte en el diseño preliminar del programa de becas, en el que trabajaron junto con la ministra de Educación Soledad Martínez. El programa es el más importante de la historia de la provincia y tal como lo anunció el gobernador, llegará a cada pueblo, ciudad y localidad para brindar oportunidades de formación y capacitación a niños, niñas y jóvenes neuquinos. Confirmaron la fecha de inicio de clases en Neuquén. Además, se presentaron las nuevas autoridades que liderarán el Consejo Provincial de Educación. En la sesión ordinaria de hoy del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, se anunciaron importantes novedades que marcarán el rumbo del sistema educativo provincial. Con la aprobación unánime de los presentes, se estableció que el inicio de clases para el ciclo lectivo 2024 será el 4 de marzo. Además, se presentaron las nuevas autoridades que liderarán el Consejo Provincial de Educación. Glenda Judith Temi, subsecretaria de Políticas Educativas y Coordinación, asumirá la presidencia del organismo, mientras que Nicolás Ayala Rossini ocupará el cargo de vicepresidente. En un gesto hacia la representatividad y diversidad, se designaron vocales para distintas ramas y regiones de la provincia, buscando recuperar el protagonismo del Estado en la educación. La recién nombrada presidenta, Glenda Temi, destacó que uno de los objetivos centrales de la nueva gestión provincial, bajo la dirección de Soledad Martínez, es mantener la representatividad y perspectiva del interior, involucrando a las distintas regiones de la provincia. Subrayó la importancia de recuperar el papel del Estado en la educación. Glenda Temi, especialista en nivel inicial y educación maternal, cuenta con una vasta experiencia en el ámbito educativo. Ha participado en equipos provinciales de desarrollo profesional y contribuyó a la actualización del diseño curricular del nivel inicial. Su designación busca reforzar la presencia y perspectiva de la educación inicial en la gestión educativa. En cuanto al vicepresidente, Nicolás Ayala, profesor universitario de lengua y cultura inglesa, aportará su experiencia como director del IFD número 13 de Zapala y concejal de la localidad. Con una formación sólida, Ayala destaca por su capacitación en la implementación del nuevo diseño curricular provincial y su perfeccionamiento docente en recursos humanos. El vocal, Leandro Policani, profesor de educación primaria con experiencia en diferentes contextos educativos, representa al poder ejecutivo y aporta una perspectiva valiosa a la diversidad de voces en el Consejo Provincial de Educación. Con estos cambios y un enfoque renovado, el Consejo Provincial de Educación se prepara para encarar el ciclo lectivo 2024. Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo, sábado 23 de diciembre, cielo mayormente cubierto, temperatura máxima 25 grados, mínima de 19 grados, vientos a 12 kilómetros en la hora, con ráfagas de 16 kilómetros en la hora del sector este. La presión en hectopascales 1008. Domingo 24 de diciembre, cielo despejado, temperatura máxima 28 grados, mínima de 18 grados, vientos a 33 kilómetros en la hora, con ráfagas de 43 kilómetros en la hora del sector suroeste. Lunes 25 de diciembre, Cielo despejado, temperatura máxima 29 grados, mínima de 17 grados, vientos a 13 kilómetros en la hora, con ráfagas de 13 kilómetros en la hora del sector noreste. Farmacias de turno, hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Mayhue, en Avellaneda 627. Y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Mavil, en Avenida Roca 515. Domingo 24 de diciembre, desde las 8.30 horas, Farmacia El Maitén, en Ejército Argentino 229. Lunes 25 de diciembre, desde las 8.30 horas, Farmacia Mavil, en Avenida Roca 515. Música Música Música